Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Soy Carlos Vallejo del canal The Teenager Spanish Y el día de hoy les voy a enseñar dos métodos para que ustedes puedan desbloquear su iPhone Sin conocer la contraseña Así que sin más, comencemos Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es conectar el iPhone a la computadora mediante el cable USB Ya que a partir de acá vamos a necesitar de nuestro programa para poder realizar el desbloqueo De hecho, el primer método que vamos a utilizar es mediante nuestro software llamado 4UKey Bueno, lo primero que tenemos que hacer es presionar los botones físicos del iPhone al mismo tiempo para colocar en el modo recuperación Presionamos botón de volumen arriba y al mismo tiempo presionamos el botón de encendido y apagado Va a aparecer el logo de la manzana de Apple y seguidamente, sin soltar los botones, va a aparecer el logo de la computadora Esto quiere decir que estamos en el modo recuperación y ahora sí podemos ir al primer método Con el programa de 4UKey ejecutado y el teléfono conectado, le damos clic al botón azul para iniciar el proceso del desbloqueo Vamos a descargar el sistema operativo, esto lo hace directamente el programa Y ya luego de descargar lo que viene siendo el sistema operativo, le damos clic al botón azul que dice iniciar para poder iniciar el desbloqueo Lo que sí es importante tener en cuenta es que mediante este proceso vamos a perder toda la información de nuestro teléfono Sin embargo, si previamente habíamos hecho una copia de seguridad, vamos a poderla restaurar sin ningún problema Ahora, cuando tengamos esta pantalla le damos clic al botón azul que dice iniciar Y fíjense que a partir de este punto ya el programa se va a encargar de quitar el código de seguridad De desbloquear el iPhone, porque pues obviamente hemos perdido o se nos ha olvidado la contraseña En pleno proceso el teléfono se va a reiniciar un par de veces, va a cargar el logo de la manzana de Apple Y ya luego de finalizar se va a reiniciar por última vez para poder tener acceso nuevamente al dispositivo, al iPhone Cuando nosotros tengamos acceso nuevamente ya sería cuestión de volverlo a configurar Es decir que en este caso tenemos que seleccionar el idioma, tenemos que seleccionar la región Tenemos que luego conectarnos a una red Wi-Fi, una red Wi-Fi cercana Porque de esta manera vamos a activar el dispositivo mediante una conexión a internet Y luego de, en este caso, activar el iPhone ya sería cuestión de configurar los elementos adicionales Por ejemplo, nosotros en el mismo dispositivo vamos a tener la opción de configurar nuevamente un código de seguridad Eso es decisión de cada quien, ok, pero si lo van a configurar debe ser fácil de recordar y difícil de adivinar para los demás En este caso no lo vamos a configurar pero es decisión de ustedes Vamos a poder configurar o no lo que viene siendo un Apple ID y vamos a poder restaurar o no una copia de seguridad Una vez finalizada la configuración ya vamos a tener acceso nuevamente a nuestro dispositivo Y listo, este es el primer método El segundo método que nosotros podemos utilizar es mediante iTunes Es un proceso muy similar porque tenemos que conectar el iPhone a la computadora mediante el cable USB Ok, y ya luego de conectarlo a la computadora tenemos que, en este caso, entrar en el modo recuperación Ok, para eso vamos a presionar los botones físicos del iPhone Vamos a presionar el botón de encendido y apagado y el botón de volumen arriba al mismo tiempo Hasta que aparezca el logo de la computadora Obviamente el teléfono se va a reiniciar con el logo de Apple pero esperamos a que aparezca el logo de la computadora Y listo, ya luego de hacer esto nos vamos hasta la computadora para poderlo restaurar Aquí simplemente con el teléfono conectado le damos donde dice restaurar iPhone El programa de iTunes se va a encargar de descargar el sistema operativo y va a restablecer el iPhone de fábrica Vuelvo y repito, en este proceso también van a perder toda la información Así que ya luego de la restauración van a poder restaurar una copia de seguridad de la información que tenían anteriormente En caso de tenerla disponible Pero bueno, esperamos a que en este caso la restauración con iTunes finalice Y cuando tengamos acceso nuevamente al iPhone vamos a poder configurarlo Así como lo hicimos en el ejemplo anterior Es decir, aquí vamos a configurar la región y el idioma Ok, también nos va a solicitar conectarnos a una red Wi-Fi para poder activar el iPhone Vamos a seleccionar la red Wi-Fi Vamos a colocar la contraseña de esa red Wi-Fi para podernos conectarnos a internet Esperamos a que la activación del iPhone finalice Y bueno, nos va a pedir también configurar un código de seguridad en caso de necesitarlo o desearlo Pero vuelvo y repito, tiene que ser fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás Una vez hecho todo esto, bueno, ya configuramos el iPhone sin ningún inconveniente En este ejemplo no vamos a configurar ni copia de seguridad, ni Apple ID, ni código de seguridad Porque esto es simplemente un ejemplo Pero de esta manera van a tener nuevamente acceso al iPhone Sin ningún problema, muy fácil y muy sencillo Soy Carlos Vallejo del canal de Tino Ser Spanish y muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!